Eh, Genikiro, esta vez he dicho, ¿te acuerdas de cuando me has pegado? Sí, pues prepárate para morir. Lo ha arrinconado y le he dado una somanta de palos que ya me gustaría a mí verlo luego, al día siguiente, ir a pedir la baja de esto, en el cap, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No, mira, pues vino un ninja, me puso contra la pared y me dijo, ¿qué haces? Y me dio fuerte. Vietnam Memories, totalmente. Y a partir de aquí, pues en general ha ido todo perfecto, o sea, literalmente. Voy a hablar un poco de los tres demonios, de mis tres demonios, que son Roberto, Garritas, Roberto, como yo lo conozco, Roberto, Garritas, o como yo lo conozco, Lobezno, y Snake Eyes, o como yo lo conozco, Snake Eyes. Básicamente esos son mis tres demonios, no porque sean los tres más difíciles, sino porque son los tres que me salen de manera más irregular. Es decir, un día puedo estamparme contra Roberto y no salir y querer apagar el juego y decir fuera, y un día como hoy me sale a cero. Hay que tener varias cosas en cuenta de Roberto. Primero, el primer ataque, si te pega con la espada en plano, antes de que le tires los petardos, pues ya está, tienes mucho ganado porque ese bicho ya no hace tanto. Entonces es, petardos, dos espadazos, las cenizas, luego tres espadazos y cuando se pone a hacer el siguiente ataque, sobre todo si no es ese de la espada en plano, lo desbloqueas, le das una vuelta y una vez acabado el primer ataque, o si te hace uno que hace así con dos, pues no sé. Cuando ha acabado el primer movimiento, ya sean dos tajos o uno, ese bicho le pegas así dos o tres veces por detrás y si llevas con el Yashariku ya está, ya lo tienes. Entonces ya te hace los tres golpes, bueno, los cuatro golpes, o sea, pam, 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 y ahí pues nada, le pegas de leche, si lo tiras para abajo y se ha acabado. Mi segundo demonio es Lobezno o Aga Garritas, o sea, en el juego se llama Garritas, pero es Lobezno, todos lo sabéis. Es muy sencillo, además es que es muy sencillo hacer a Parris, que hay mucha gente que le tiene miedo, bueno, no que le tiene miedo, que de la otra forma también es muy sencillo probablemente, y te arriesgas menos a lo mejor, pero es que es muy sencillo, o sea, lo único que tienes que calibrar es el puñetero último golpe, que tiene un pequeño delay, entonces simplemente lo estás esperando. Sí que es verdad que tiene un momento en el que si te pones muy contra la pared es una liada porque pierdes visibilidad, pero en principio deberías oírlo porque para, entonces pues te da tiempo a hacer dos Parris en el tiempo en el que para entre ese penúltimo ataque y el último. Luego se echa para atrás, cuando te viene a cargar saltas, ya lo has matado, si te has tomado ya, Shariku, y cuando estás cayendo estás apretando sin parar las cenizas, le tiro las cenizas, te pones en el culo, espada mortal, petardos, culo, espada mortal, espada mortal y a casa. Y por último, Snake Eyes, que hoy por ejemplo no me ha hecho el que tiene delay, que es un poco el que me descentra, pero solo un poco. El tema de Snake Eyes es que tengo que ir con la cabeza calma. Los ataques que hace al principio solo hay uno, que tiene el Kanji, que ese es el que hace delay y ese es un poco el que a mí me da palo. Pero es que no tiene más, le quitas una vida, te tomas un Ako, le quitas una vida, espada mortal, espada mortal, block y dejas apretado el botón de Parry, espada mortal y ya está. Hay gente que se arriesga después de la segunda tanda de dos espadas mortales, se arriesga porque si le pegas un par de veces ya lo tienes, pero ahí ya tienes que hacer el baile. Si te apetece hacer el baile, haz el baile, si no, espérate, porque básicamente si no le haces el Parry es porque te está haciendo el Kanji, que sí que se puedes hacer el Parry, pero es un poco tricky, a mí no me sale. Entonces paso y ya está, tío, y adelante. A mí si el Parry no sale el de Kanji no hay problema, si sale el del Kanji es la liada. Básicamente esos son mis tres demonios del Sekiro y no es, vuelvo a decir, porque sean los bichos más difíciles, sino porque a mí me parecen en los que voy de manera más irregular. Quizás porque hay formas más sencillas, como dice Baña, quizás porque simplemente me pongo nervioso y ya está. Sí que es verdad que Roberto me costó mucho desde el primer minuto, así como por ejemplo en Mano, Roberto sí me costó mucho desde el primer minuto. Snake Eyes, de los bosses así pequeños, fue mi estampada más tocha. Garritas no, garritas, claro, porque la primera vez que te lo pasas lo haces con blocks, casi todo, y ya está, ¿sabes? Es eso, siempre hay bichos que te cuestan más en estos juegos y para mí son estos tres. which se le spectamos. ¡Grr! 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 Gracias por ver el video.